Decoraciones para muebles Ah, por allá Oh no Oh mierda Todo mundo creerá que vine a ver los panties, ¿qué debo hacer? Sigue viendo enfrente No, todos creerán que me esfuerzo mucho por no verlos, pero debo estar viendo Oh demonios, vio que la estaba viendo escoger ese bra ¿Qué es que me la estoy imaginando en ese pequeño pegado y sensual brasier parado en un cuarto solo y coqueteándome? ¿Sabe que solo soy un hombre pervertido, degenerado y libidinoso? Oh, ¿qué voy a hacer? ¡No soy pervertido!